Dominio. Tomen y defiendan las banderas. Tomamos C. El enemigo tiene A. C seguro. Bravo seguro. Tenemos el control. Perdemos C. Tomamos A. El enemigo toma C. Hemos perdido Charlie. UAV enemigo en línea. C. Tomen y defiendan las banderas. C. Hemos perdido Alpha. C. Esto con UAV a la espera. El enemigo afectado por P.E.M. Nuestro UAV está en línea. P.E.M. Listo. Tomamos A. 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 Despliegue de Warbird. Listo. Secuencia de desocultación de Warbird. Activada. Perdemos Charlie. Perdemos Charlie. C.E.M. Movimiento de exos desactivado. El enemigo tiene C. Perdemos A. Hemos perdido A. El enemigo tiene A. UAV enemigo en línea. Tomamos A. Nuestro UAV está en línea. A. A seguro. El enemigo toma A. UAV en línea. A la espera. Perdemos B. UAV aliado encima. Hemos perdido B. El enemigo tiene Bravo. UAV enemigo encima. Toma. Tomamos Charlie. Tomamos Charlie. Perdemos Alpha. El enemigo toma A. El enemigo toma C. Hemos perdido Charlie. El enemigo tiene C. C. Perdemos Alpha. Hemos perdido A. C. T. 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 Estamos ganando Tomamos A El enemigo toma a Charlie UAV enemigo encima Percemos C Hemos perdido C Cúbranme, quedamos El enemigo tiene C UAV listo Alfa seguro UAV aliado encima Tomamos C Descanso Femtex listo Dominio Tomen y defiendan las banderas Tomamos A Alfa seguro Tenemos detallas El enemigo tiene B El enemigo tiene C Tomamos B UAV aliado encima Tomamos Charlie Nuestro UAV está en línea Tomamos C El enemigo toma Alfa Hemos perdido Alfa El enemigo tiene B UAV a la espera Alfa seguro Nuestro UAV está en línea Sistema pirateado Visores de activo UAV enemigo en línea Bombardeo enemigo en camino UAV enemigo encima Tomamos B Comence Tomen y defiendan las banderas Tomen y defiendan las banderas Perdemos Bravo Perdemos Bravo Hemos perdido Bravo El enemigo tiene Bravo Nuestro UAV está en línea Baladín enemigo en camino Tomamos C Perdimos la ventana Tomamos C Tomamos C UAV a la esmeral C seguro El enemigo toma A UAV aliado encima Bravo seguro Secuencia de desocultación de Werber en los ventanas Un Werber solicita ayuda El enemigo toma alfa Hemos perdido A Perdimos Charlie El enemigo tiene A El enemigo batido Tomamos A Reconocimiento con nubo UAV aliado encima Más seguro El enemigo ha dejado por B El enemigo tiene A UAV aliado encima Perdimos A Barber de aliado en el aire Perdimos B Perdimos Charlie Perdimos B Nuestro UAV está en línea UAV listo Lanzando paquete de ayuda El enemigo toma alfa El enemigo toma Charlie Hemos perdido A Nuestro UAV está en línea Sistemas de ataque en línea Están subiendo Pichan atacándolos Tomamos A A A Seguros A Seguros A Seguros 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 A Seguros UAV a la espera Nuestro UAV está en línea Nuestro UAV está en línea El enemigo toma B Perdimos C Perdimos A Así se lucha caballeros Por algo nos contratamos Obz做 Debimos Seguros Adrienne Adrienne Versia Transcriber Aguero Eva Em Gracias por ver el video.